La partida entre Kodos y SP. Uy, ¿he escuchado Mr.Kane? Sí, Mr.Kane. Aguachi. Contra Riel. No, pero yo, eh. Podemos poder ir más allá. Raudable para Riel. Uy, aunque es verdad que tengo mucho que... ...que era Kodos. No tengo que poner el combo de movimiento. Por ahora más o menos. ¿En serio? ¿Qué? ¿En serio? Perdón que no esté comenzando la partida, pero es que no es cambiador. No, no. No, no. Y se carga a mi de Kano. No, no. No, no, no. No, no. Ay, ¿por qué no? Ahora estoy jugando ya. Ya voy. Perfecto. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Me puede quedarnos más. Invencibilidad en la cabeza. El casco del uso más poderosa es la de Maldicu. Oye, hace reír la puja. De la bandera. Pero eso no lo había visto yo. No. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La victoria para Mr. Game & Watch. Sobredite, Riu. Tres, dos, uno. Ya, el Shunet es más, creo que ha sido un favorito. Que hay con Kibiko, por favor. Que hay sin mal. Si no hay caído, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!